Ha sido lo que llaman un evento histórico, pero para que sea realmente histórico tenemos que hacer un gran trabajo y les prometo que no los voy a excepcionar, vamos a hacer un gran trabajo. Todo el mundo se equivocó, prácticamente quedó, esta es la sorpresa. En efecto lo que ha habido es prácticamente el agotamiento de un sistema político. Esa fue la reacción de estos analistas al conocer que contra todo pronóstico Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos, principalmente por una especie de voto escondido por el republicano. Dicen que su primera aparición como mandatario electo dio un mensaje positivo a la comunidad internacional, pues brindó un discurso muy alejado al personaje polémico que se conoció durante la campaña. Le echó un reconocimiento a Hillary Clinton, reconociendo su servicio al país, más moderados en su forma de hablar, más pausado, conciliador, llamando a la unidad del país. ¿Pero qué se puede esperar en su política exterior? Para estos analistas habrá algunos movimientos en el Departamento de Estado. Y él va a tener que nombrar un equipo que conduzca el Departamento de Estado que devuelva nuevamente esa confianza en el trato bilateral y en el papel multilateral que tiene Estados Unidos en organismos como Naciones Unidas o en pactos regionales como el caso de OTAN. En la política económica también habrá cambios, aunque desconocen si para bien o mal. Lo dicen por la reacción que generó su elección en el mercado internacional, luego que el peso mexicano cayera de forma histórica, pues pasó de cotizarse a 18,5 unidades por dólar cuando empezaron la votación a 20,74 al cierre de la jornada. Vamos a ver posiblemente una política más proteccionista en relación a una política de libre comercio más abierta.